Buenas tardes, abrimos con la noticia del día, todo estaba captado, todo estaba escrito, suele haber puesto de tiempo, no habíamos que esperar, se produjo esta misma mañana, fue el cese del Mesías. Yo sé lo que es una pitada, sé lo que es una apanolada, sé lo que es una manifestación colectiva negativa y no puedes comparar, tres pitos, cuatro pitos, diez segundos y ya está. Soy un entrenador libre hoy, yo voy mañana y voy gratis, quiero ayudar, pero entro de de un modo muy pragmático, de un modo muy honesto y muy sintético, es una sanción histórica para mí. En Inglaterra no se puede hacer porque tienen sanción de la primera, de la primera chica. Soy un entrenador libre hoy. Gracias. 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 Gracias.